Luego de una batalla legal en las últimas semanas con el Estado y la gobernadora Sarah Huckabee Sanders, la Junta de Correcciones de Arkansas eligió a un nuevo secretario interino y aprobó los 124 espacios en las correccionales de Arkansas, pero hubo condiciones para esto. Veamos más detalles sobre ese tema a continuación. La Junta de Correccionales de Arkansas eligió a un nuevo secretario interino. El voto fue por unanimidad para que Eddie Joe Williams ocupara por el momento el cargo de Joe Profedy, quien fue destituido por la Junta hace unas semanas, luego que este fuera en contra de la Junta y a favor de una propuesta de la gobernadora Sarah Sanders para poder ampliar el número de camas en las correccionales sin tener más personal de seguridad, lo cual ha desencadenado una batalla legal entre la Junta, el Estado y la gobernadora Sarah Sanders. En una reunión que se largó por más de cinco horas este pasado 31 de enero, la Junta de Correccionales aprobó también agregar los 124 espacios en las camas en las prisiones, con la condición que esas camas adicionales vendrán solo después de que se contrate suficiente personal nuevo. Se espera que las 124 camas sean colocadas en el centro de reentrada de Tucker, donde la Junta dijo que se colocan los reclusos de menor riesgo. El espacio de la cama de la prisión fue el punto de discordia para las recientes batallas judiciales entre la Junta de Correcciones y la Administración Sanders. Aprobamos todas las camas que la gobernadora ha pedido, dijo Magnés, presidente de la Junta. El departamento también discutió cómo pagarían las facturas legales de aquellos casos judiciales que terminaron en contra de la Junta y además el director financiero dijo que necesitan una auditoría legislativa en el proceso de contratación del personal de seguridad necesario para incrementar el número de camas. La Junta de Correccionales tiene como objetivo contratar a esos nuevos miembros del personal para el centro de reentrada de Tucker en las próximas dos semanas y añadir, un poco después de tiempo, las camas. Rodolfo Portillo, Noticias Arkansas.